¡Jale! 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 ¡Vamos trotando! ¡Celere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Jale! ¡Con 12! ¡Con 12! ¡Eh! ¡Con la parte interna da la vueltita! ¡No! Llegaste al pepito, llegaste al plato! ¡Siga, siga! ¡Tú llegaste al plato! ¡Voy hasta el plato! zale! Mira, mira, acá. Mira! Mira, acá. Vuelta al plato, ¡zale!